El día de hoy acompañé al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador en su informe y estuvo diciéndole a la Nación los logros ya de la Cuarta Transformación. Desde aquí también nosotros queremos decirle a la gente que estamos cumpliendo esta obra fundamental para llegar a una zona habitacional muy importante del municipio de Emiliano Zapata. La obra era crucial, agiliza el tránsito pero también garantiza que sea durante mucho tiempo lo que perdure porque es concreto hidráulico y aquí teníamos el padecimiento que nada más le ponían tantito encarpetado y con las lluvias se desbarataba y causaba incluso problemas hasta allá abajo. Esta obra va toda esta línea recta y después hay una curva unos 100 metros más abajo y ya hoy venimos a supervisarla porque aquí en compañía de las diputadas que fueron muy importantes la diputada de esta zona, Mari López, el alcalde de Emiliano Zapata y todos, Rosalinda, Ana Miriam, echándole montón, trabajando junto al presidente y también estamos cumpliendo.